Bienvenidos todos a un nuevo gameplay llamado Evoland Yo soy Ciro Alejox y vamos a comenzar por primera vez este juego Evoland 1, Evoland 2 Voy con el 1 porque nunca lo he tomado Tiene sentido que juegue el 1 A no ser que este juego sea de esos tipos de De esos tipos de juegos que partes con una historia Y después el 2 viene a hablar del pasado Pero no sé, dice Tuviste el Right Direction Parece que hay unos cofres para abrir en este camino Ajá, puedo solamente mover a la derecha Tienes para ir a la izquierda Ir a la derecha es tan aburrido ¿Seguro? Voy a la izquierda Tienes movimiento 2D Eso es genial No puedes ir a cualquier otro lado de todos modos Ajá Ah, ya puedo moverme para todo el lado, perfecto Basic Scrolling Que es como mover... Quieres ver hacia donde quieres ir, ¿verdad? Como Basic Scrolling Como que no puedo ir al pasto No es como Pokémon Todavía, supongo ¿Qué es esto, eh? Tuviste sonidos... Sonidos de efecto Este juego ahora tiene mucho más vida Ahí son las pisaditas Ahora tienes smoother scrolling Es cuando se mueve la pantalla más... Más... Ah, eso como más fluido Ya, ¿y cuándo viene la música, viejo? ¿Qué hay acá abajo? Ah, no puedo ir para allá Puta la mano ¿Y esto? Tuviste una espada Ahora puedes matar monstruos Y cortar arbustos Supongo que estos son piedras Y no alcanzo a ver bien ¿Puedo atalar todo? Tuviste monstruos Por favor, ten cuidado de no tocarlos Bueno, voy a ver si puedo A ver si puedo lidiar con más cosas acá atrás Eh... Supongo que Quienan cosas atrás Porque igual hay un montón de arbustos Quizá me estoy adelantando A ver... Tuviste una estrella Con colección a todas las estrellas Escondidas De Evoland Ahora me pregunto bien Evoland ¿Por qué Evoland? Evoland Evoland de... Del presidente Evo De Evo Morales Lo más probable es que termine Haciendo una... Tuviste una carta Octoract Una carta para Jugar doble twin Ni idea que sea Eh... Lo que estoy diciendo Evoland por Evo El presidente Evo Evo Morales ¿Por dónde vine yo? O aquí estaba, ¿no? Creo que ahí estaba yo Sí, aquí estaba Claro, lo que estoy diciendo Es por el presidente Por el presidente ese de Bolivia No, esperen Es expresidente, ¿cierto? Sí, se supone que sí es expresidente Bueno, lo más probable es que le pegue una imagen así De Evo Ahora cómo evito a estos hueones ¿Puedo matarlos? O es necesario... No es necesario matarlos, ¿eh? Tuviste música Evo Lantunes A ver si lo puedo matar Lo maté Bueno Un sonido más feo, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Un ritual? ¿Un punto guardado? ¿Qué es esta cosa que... Esto? Tuviste puntos salvados Tu juego ha sido guardado Perfecto Suena Tic Cada vez que entra Tic ¿Cuándo encuentro la parte donde hay color, weón? ¿Y saben qué? Hay una parte con algo que me molesta Bueno, color de 16 Bien Yo iba a decir Que me estaba molestando No tanto no el color Sino que... La cámara Creo que está un poquito cerca, weón Para mi gusto Bueno, ¿por qué pareciera que puedo recoger esta fruta? Pero no Pero... Bueno Estoy jugando con el control de Xbox Y siento que es demasiado control Para tan pocas cosas, weón Como que... Solo puedo pegar un pie de espadazo Y hacia adelante ¿Qué es esto? ¿Lo podemos ver? Bah Salgo en ustedes No, creo que es una habilidad que... ¿Qué era esa mierda, weón? Bueno, no importa lo mate, weón Está terrible agresivo, weón Probablemente necesita poner unas bombas, o algo así Dos puntos guardados, ¿no? No, no tengo nada que guardar Que esto Evoland ¿Qué? Después de años de paz O la maldad Antigua Surgido hacia arriba Y amenazando a la ciudad de Evoland Eres uno de los pocos miembros de la Orden de los Dragones Que el único propósito es viajar por el mundo Y salvar a los que necesitan Y... Luchar contra el mal ¡Ah! Conchuevelo a esos Siglos de paz No, pero parece que tienes que... Sacar los siglos de paz Dice Yukdod Storyline La historia es demasiado profunda y rica Bueno, la cosa es que debo... Triunfar sobre el mal No Quiero ver una cosa Porque yo recuerdo que esto tenía español Así que voy a guardar Y voy a ver si puedo ir al menú Dame un segundo No me da ni idea Lo siento Fue una pausa totalmente innecesaria Bueno, pero bueno ¿Qué es esto? Estrella De las que he tenido ¿Me hago daño con el cactus? No ¿Y por qué querría investigarlo? No lo sé Para ver qué tanto realismo tiene el juego Ojalá sea algo bueno Color de 256 display Es casi realismo ¿No es así? Supongo ¿Cuándo puedo alejar el... Concha tu madre ¿Cuándo puedo alejar el mapa, weón? ¿Cuándo voy a saber... Signe Panels? Parece... Ahora puedo tener carteles, weón Ahora leer o... Puedes saber cómo leer esto Eh... Un... Camino reservado para aventureros ágiles Qué bueno saber que... Mi héroe sabe leer, concha tu madre Mierda, eso Por favor, ¿qué es esta, weón? Eh... Este acceso ha sido bloqueado por una... Piedra dimensional Intenta el camino del este Ya O sea, de la derecha Eh... Parece que es momento de... Acción Y aventura Ah, bueno Ahora puedo mover con el... Con el robo del juego Bueno, supongo que un poco más de acción Me gustaría eso sí alejar la cámara Realmente me carga esta, weón, de la cámara Sí Pero bueno, vamos a guardar Rapidito, perfecto Que estos no se van a mover, ¿cierto? Y esta, weón, todavía un problema Sí No puedo atravesar el agua Che, tu madre ¿Qué hice? Que active, weón Que esto es... Inventario Y esto, weón Es un peligro, ¿no? Che, tu madre ¿Hay algo bueno por ganarle esto, weón? O... Pura caca, weón Supongo que no es muy difícil Camino desbloqueado Bueno, mejor para mí, supongo Eh, tuviste el... Overworld Explorar el mundo es siempre agradable Pero ten cuidado de encuentros aleatorios Eh... Pociones, ítems No sé si se me quedaron cosas atrás, weón Estoy... Siento que estoy avanzando demasiado rápido Quizá para el juego O no ¿Qué es esto? Eh... Ahora tienes... Tienes ataques basados en turnos Conche de tu madre Soy malísimo para esta wea, weón Me vas a sacarla, conche de tu ma... Evento Slime No tengo ni un ataque especial, weón Me vas a sacar la chucha ¿Puedo pegarle? Ah, tengo vea, sobra, weón Tuviste 50 heal Gliss, no Heal, perdón Gliss No me gusta para nada la idea de... De turnos Porque uno Soy un malo culeado Para los turnos Puta Emu Y slime No creo tener Uff Uff Se me abre la chucha esta wea Uff Bueno, si no encuentro un pueblo Luego Cagué, viejo Me pregunto ¿Qué carajo Va a dar a este cofrado? Conche de tu madre Ahora tiene modo 7 Ahora parece... Hermoso Cuando estuvo introducido En el 1990 Me carga esta cámara, weón La encuentro malísima, weón Ojalá la pudiera cambiar ¿No? Que atrocidad, weón No, no quiero al menú principal Y lo peor es que quiero guardar, weón Eh, buena Eh, ahora tienes lugares Ahora tienes nombres, weón Ahora sabes los lugares a donde viajas Perfecto Me conviene Bueno, aguardemos ¿Cómo sé la vida que tengo con Cheeto Madre? No, no quiero volver al menú principal Quiero saber mi vida, weón Supongo que no voy a poder avanzar Ni carajo hasta ganarle a esos weones O si puedo avanzar aquí No Nunca tan tramposa la we Creo que tengo que ganarle a la estatua, weón Por lo que se ve Chucha Activa con la weón mejor Activa con la estatua, weón Es buena Va, activa también Por mi Chucha Cuánta vida tengo, weón Cuánta vida tengo acá En este modo, weón Eh Cofres de bloqueado You got village Cómo carajo, weón O sea, tuve un village Con un pueblo, weón Entonces dice Tuviste un pueblo Y dice Cómo los pueblos libinos Tienen una música tan odiosa Pero cómo carajo Obtuve un pueblo Y me teletransporté a la wea, weón Creo que este juego Está avanzando demasiado rápido, weón ¿Dónde carajo estoy? O sea, sí que estoy en un pueblo Pero no veo ningún culiado Concha, tu madre Esta aventura está yendo demasiado rápido Me gusta Y este cofresote Miren Y llega todo Ella va a estar brillante Ahora puedes entrar a casa Ahora puedes De forma Libre Invadir la privacidad de la gente Qué clase de concha, tu madre, weón ¿Puedo saludar? No es lo mismo No es lo mismo Mira, weón Puedo robar con Cheto Maro ¿No? Ahora tienes Innkeepers Son los cuidadores Una cama Una cama Hermosa Está esperando por ti A un precio decente ¿Cuánta plata tengo exactamente? No me dice ni la plata No sé ni cuánto nombre tengo Cuánta plata tengo Me parece cansado ¿Qué tal si descansas en nuestro Cozy Inn? O alojamiento Solamente te gusta 10 Gliss Bueno Alojemos, pues, weón Increíble sonido, weón Guardar tus juegos Sí, por supuesto Pregunta, weón Hay algún secreto ¿Y dónde están mis cosas, weón? ¿Por qué no puedo pegar? How to save the world Por crystals No creo que necesites Esto ¿Este es de los cajones? Mi pelea por Cephyros Pero, weón Es el enemigo del De otro juego, weón ¿Cómo se llama? ¿Sabes que nunca he jugado Muchos juegos de De este estilo, weón? Simplemente estoy jugando este Porque estaba gratis Así que no se enojen, weón Eh... No parece muy divertido de leer, weón Qué estupidez más grande ¿Me voy a ver esto o no? No puedo hablar por... Eh... Encontré una poción Es maravilloso Y es decir No puedo preguntar por datos A la tipa Uff Eh... Nada acá Es... 1001 Monster ¿Cómo matar a Monstros En un tiro? O de un golpe Por Chuck N Para el aventurero Hardcore ¿Puedo hablar con este tipo? O me voy a chantar otra noche No, ¿cómo es decir? Esté cansado Acabo de dormir contigo O sea No contigo En sí, weón Contigo en tu lugar De tienda, weón Veamos ¿Qué tal, weón? ¿Qué hay acá? Eh... Todos tus... Todos tus cofres Nos pertenecen Se perdió la... En la traducción Supongo Eso también A referencia A otro juego ¿Cómo cocinar un emoc? Por KFC Yummy ¿Qué hay acá? No puedo hablar Como que esto me desbloquea El herrero Es un herrero Supongo Eh... Siempre puedes gastar Tu gliss Con ese hombre ¿Puedo romper esto? 450 gliss Bueno, genial Perfecto ¿Qué vendiste tú? Chancho chocule Chancho chocule Los weón investigando ¿Qué le importa El weón también? ¿Qué el carajo Le importa? ¿Esta wea tiene oro? Eh... No, no quiero entrar A la wea pasada Porque uno Seguramente no tengo Nada de luz Así que da lo mismo ¿Hay algo secreto acá? No O sí No Ni una wea Déjame pasar acá Bueno, esta puerta Está cerrada Quizá alguien Está aquí adentro No sé si me corre Voy a entrar a esa wea Después ¿Qué es esto? Tuviste una NPC Al menos Alguien con quien hablar O no Lo siento No hablo con niños Chancho chocule Weón A ver ¿Qué hay acá? Eh... Tuviste una carta Tork Ni idea Para qué son esas cartas Weón ¿Hay algo acá? No No sé Porque esta wea No tiene ahora nada Weón El Medium Es el Masaje Por M.Luke Very Fitting La última guía Para todo Por ese Miyamoto Qué genio Encontré otra poción Genial Veo esos barriles En un instinto natural De romper la wea La única wea Que jugué Quizá que podría decir Ser RPG Y habrá sido League of Legends No Legend of Zelda Es un RPG No O sea Podría ser Porque O no Cuenta con un RPG Porque es rol ¿No? Pero no En cierto rol No sé No sé Nunca soy muy experto En estas cosas Deja molestarme Anda a jugar con otros niños Claramente soy el único niño Que está aquí En esta wea Weanía Aparentemente perdido Sin supervisión adulta Y voy a proceder A meterme A un Pozo ¿A quién está wean? Apareció recién ¿Qué estás haciendo aquí? Los niños de venir a la cama ¿Y quién es esto? No eres un niño Agradable El niño El evil El maldito Kefka El fantasma Maldito Kefka Va a venir Y te va a comer Bueno Ya Entremos nomás Tú viste Entraste a un lugar secreto ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Una semilla? ¿Encontraste una extraña semilla? ¿Te lo quieres comer? No No me la quiero comer Pero me la quiero llevar ¿Por qué no me la Simplemente me la puedo llevar Y ya Ya me la voy a comer ¿Qué pasó? A ver Soy un adulto No way Creciste Ahora eres más alto ¿Dónde están todos los niños En este videojuego? De todos modos Bueno Puedo pegar un chuchazo Genial Significa que puedo devolverme Y pegar A los otros culiados Tuviste una carta Gusano No sé qué carajo Este doble twin Pero bueno Creo que no hay nada más Que hay que hacer acá Así que vámonos Para el otro lado Y ahora a lo mejor Puedo comprar una Arma especial ¿No? Ahora no voy a decir nada Escuché unos extraños sonidos Viniendo de las cuevas del norte A ver Te voy a empezar a decir algo Una chica nos visitó Temprano ¿Es una amiga tuya? ¿Puedo romper esto ya? No puedo No puedo Puta la wea ¿Por qué tan civilizado? A ver ¿Qué decís tú? Nada interesante Ya bueno Interesante Me advirtió la misma De todos los restos Super útonos Hay monstruos bastante Fuertes En las cuevas de adelante No te dejaré pasar Con tu equipo actual Supongo que este es el culiao Que detiene Los speedrunners Supongo Aquí no había nada No Bueno supongo que puedo comprar Equipo ahora Que esto es grande ¿Puede ser algo pelado? Bienvenido a Panuca Village Por favor Disfruta tu estancia Con nosotros Ya culeo Vendeme weas Por favor Bienvenido Gasta todo tu dinero aquí Por favor Compré Vamos a ver Copper Armor Phoenix Rare Card Ya solo me alcanza Pa Creo que me Conviene En Copper Armor Compraste Tu defensa Ha sido Aumentada Ni siquiera me deja equiparla Simplemente Se la puse Y ya Supongo que tendré Que farmear Afuera Y este otro niño Los adultos No son divertidos Siempre se Enojan de nosotros Los niños Si tan solo pudiera Comer una semilla De crecimiento No sería un niño Pero la semilla Que encontré Se cayó Por el pozo Tengo Estoy demasiado Tengo demasiado miedo Para ir a buscarla Demasiado oscuro Ya Bueno Encontramos aparentemente El único niño Así que Ahora Que corresponde Primero yo creo que Debo volverme A farmear Que cámara Malísima Me iba a cargar De lo malo Que se ve Pego un carajo Pero por lo menos Me pegan Dos de daño Dos No Me cargó Uno más feo Siempre está Gliss A ver Alguna hueá Secreta Por acá Puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Por arriba De los De los cerros No tengo Ningún especial Aún Voy a atacarlo Solamente Por el Hecho De que Debo ganar Dinero ¿No? Espero ganar Dinero Estoy ganando Dinero Con esto Hueón Estoy perdiendo Cien Hueón A ver Si puedo Farmear Un poco Estoy girando El El joystick No sé Si me escuchan No sé Si funciona La hueá ¿Cómo Funcionó? Ahora Se ve Bien extraño En la vida Real Con Juliote Girando Sobre sí Mismo Con tal De encontrar Gente Hueón Ya Voy a hacer Esta hueá Un par de veces Más No se enojen Supongo que Funciona La hueá Oh Funciona Ahora Mi pregunta Es ¿Esta hueá No gana Experiencia? Ah No alcanzo A ver Pero bueno Supongo que Es dinero No más Yo creo La última vez Se ha acabado No más ¿Cuánto Sana la poción A todo esto? Será de esas Pociones De 25 De 100 Vamos No más De vuelta A acá Perfecto ¿Por qué la espada Cambia hueón? Quiero pasar Para allá Hueón A ver Pregunta ¿No saben qué? Me voy a quedar callado Hasta encontrar Algo nuevo Si no encuentro Nada nuevo Vamos a volver A donde Donde estábamos Bueno Encontré un cofre Bueno Bueno Ah Este ya Qué cagazo Más feo Bueno Y Una carta Oh Qué horrible Bueno Acá voy a encontrar Las peores cagadas Del mundo Voy a quedarme En silencio De nuevo A ver Si encuentro Algo más Y ya vuelvo No había Absolutamente Tenía una hueá Se que me va a devolver Nomás Puta la hueá Peleas Culeas Bueno Me se vio Para farmear oro Supongo Y no creo Morir A no ser Que me encuentre Un grupo Demasiado grande Probablemente Se encuentre Un grupo De 3 Lo cual No ha sido El caso Me muera Pero Creo que La misión Es Uff De culiao Yo creo Que voy a terminar De explorar Todo el pueblo Todo lo que pille Comprar armas Y Si no encuentro Nada bueno Me mando a cambiar Espérense un momento ¿Puedo ir por acá? No Espérense Espérense Antes de hacer eso No No hay nada aquí Ni un secretín No Nada Ya Firo Fue una larga Otra pelea Bueno Lo bueno es que Terminan rapidito Bueno Me vendría bien Un escudito Con este Bueno Supongo que Es una posibilidad Comprar un escudito Ya Ahora si Ahora que estamos En este pueblo Mugroso de Papunica Vamos a ver Voy a terminar De explorar Todo como un adulto Me salió Sendo gallito Como un adulto Voy a hacer Una pequeña Pausa De agua Voy a ver Sin que Hay algo Que me faltó Voy a comprar Y volvemos Increíble No había ni una hueá nueva Por favor Aquí dice Por favor Ten cuidado De los monstruos En tu camino A las cuevas Compré Una espada Se supone mejor Así que Ahora Creo que no tengo Ningún problema Con luchar Contra los hueones ¿Qué es esto? A ver Ahora teniste Forced Fight ¿Cómo? Escuché a alguien Pidir ayuda Parece que alguien Fue atacado Por estos monstruos ¿Y por qué parte Primero con Cheto Mare? No tengo especial Bueno Bueno Deleté con Cheto Mare Con eso Ope Va duro El chancho culio Que hueá Pero yo Pegó más duro Toma Ya Gané 180 Gliss Dale con Gil 180 Gliss Y esta persona Gracias por salvarme De esos monstruos Una compañerita Soporte Supongo Necesito los cristales En la caverna Para salvar A mi pueblo ¿Me ayudarás? Miren esta hueá Por favor No puedo poner No Escuchen Como aprieto Para abajo Y no me deja Ya Supongo Por supuesto Por supuesto De todos modos Mi nombre es Espérate un momento Opción bloqueada Dice abajo Parece que tuviste Letal Que salir Bueno Dice By the way Como sea Mi nombre Es Por favor Ingresa un nombre Kairis Borrar Resetear Ya Te voy a dejar Con Kairis No Porque te voy a cambiar Kairis Kairis Te ha unido al equipo Kairis Magia Defensa Yo puedo comprar Cosas Kairis Pero bueno Primero que nada Kairis Debería ganarse Su lugar Acá No hay nada Acá No No sé si quiero Estrar al tiro A la cueva Hay algo Acá No Pero debe haber Un secreto Aquí Por algo Está este camino Culeado Ataquemos Aquí Kairis No alcanzó A hacer ni una mierda 50 de plata ¿Qué hay acá? ¿Qué está tan Está tan Elejado Este camino Que me hace Sospecharla We MD Omejelia Eh Bueno Lo digo Este Kairis Magia Sanar No sanemos No Puedo Es que no hay una opción En saltar turno Wean Ah Está en un cofre Esa opción Canesia Inglis Y viene para acá Ponía una mierda Hablé de más Hablé de más Literalmente Acabo de hablar De más ¿Qué es este hoyo? Eh Tuviste un logro Verdadero explorador Encontraste una cueva Escondida Pero primero Antes de meterme Al hoyo Quiero explorar Todo acá Ah Ven Había una hueá Una carta De mierda Que no Todavía no entiendo Para qué Concha Tu madre Sirve Me lo metamos No al hoyo Por favor ¿Qué es esto? No No puedo pisarlo No puedo llevármelo No puedo inspeccionar Eso Wean Ah Por supuesto Wean Gliss En algún momento Voy a poder usar El gliss Para alguna hueá Floremos Para acá A la izquierda Nomás El token Vamos a ver Algo interesante Bueno Todavía me carga La cámara Este buen Encargado Puro De letear Y tú Gelea Nada más En mi Debo caer Y siempre Tiene poca vida Ah El otro Culeado Le pegó El chachazo No No te voy a Gelear Con una Poción Ganece 120 Gliss Perfecto ¿Qué hay acá? Contraste 50 Gliss Acá Nada Y acá Nada Y no lo puedo romper Está bien largo Este camino Culeado Está bien Estos weones Por favor Que tú no se piten A Caerys Geal Bien El tanqueote Conchito Madre Quiero llegar A alguna parte Importante Que hay acá Encontré Una poción Perfecto De acá Invasión De los gatos Muertos Por Shorinder En una Best seller De Amazon Increíble Quisiera leer Eso No No quiero Cuatro Un más Huevones Por favor Ya Por lo menos El culeado Se pegó El chachazo Solo We Esta buena Dele No creo que Dele Tenía una Mierda No sé Que eso Geleo No más Ojalá Bueno Tanqueo El culeado De arriba No más Magia Geleo Bueno No más Bueno Esta es La única Misión De esta Huevana Geleo No más Nada Bueno Tengo más Plata Que la Chucha Ahora Supongo Esto Conecta Con el Otro Camino O Esto Es puro Hueando No Tiene el Cofre Ni el Sapo Culeado Estrella Estrella De mierda Que no sé Para qué Mierda Sirve Pero bueno En fin Ya es Mía Ojalá Volvamos Lo más Pronto Posible No Que misiones De mierda O sea No No Misiones Que peleas De mierda Vámonos 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 De verdad No estoy Ni siquiera Buscando Mocha De verdad Quiero irme Vámonos 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 Qué liar Por alguna razón Siempre las minas Siempre las pibardas Son soporte No había ni una piedra Cagona Nomás Que probablemente Pueda romper al futuro No más peleas Y le pegó Ay caer Y me ha Rato Un culiao No hay nada acá No Ya listo Vámonos 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 Qué cámara tan mala La llego a detectar Viojo Pregunta ¿Me devolveré O no me devolveré Porque estoy pensando Realmente si devolverme Igual le voy a tener No Caerys Surgeleación Para todos ¿Y yo tengo el primer turno? Buena Pregunta Pregunta ¿Cuánta plata tengo Por favor Ah me tapa justo la grabación Pero creo que tengo 1800 Creo No sé Bueno no lo puedo apreciar Yo tengo una franja Que me graba aquí Crystal caves Necesitamos encontrar Los cristales Y no me lo que hiciste decir Eso sin despegarte Podemos Puedo Su poder puede cambiar Tu percepción Del mundo Y contigo Puedo pelear El mal Que amenaza Mi Pueblo Por cierto He notado Que olvidé Preguntar Por tu nombre Clink Una mierda De nombre Clink Vamos a ver Este Un apodo Bacano Un apodo De hueones Bacano A ver ¿Dónde está la R Acá? Si tan solo hubiera aprendido El abecedario Cómo pongo mayúscula Acá Conchito Mare Estoy cuidando No pongo mayúscula No Yo quiero mayúscula Viejoo No le voy a poner Done Conchito Mare No te voy a poner Ah Esto no es un espacio No, no A ver Borremos ese espacio Y pongamos Y un Dior Ahora sí Sir Alí Hox École No cabe Concha De tu madre Me quiero morir No, no Te odio Qué bosta Más grande Ébolan Te quiero matar Juego León Cómo me haces Esto Debo ganar Sir Alejo Nomás Sin X Qué sacrilegio Sir Alejo La puta madre Será Nomás Tuviste un nombre La chica Por fin Nota que eres Un humano Un humano Actual Qué es esto Concha Tu madre Acabo de bloquear Un monstruo Enemigo De la cueva Por la mierda Y está lleno Me llega a molestar Que diga Sir Alejo Concha Tu madre Que pegan Que pegan duro Deletemos Los ratones Guaranes Feos Y tu Gelea Cárgate Nada más De Gelear Tu Gelea De nuevo Por lo menos Le hago un cariño Concha Tu madre Miren No hace nada Esta tipa O sea No literalmente Nada No aporta A la hueona Simplemente Que no pega Duro Nomás Todavía nadie Y un tema Si me devuelvo No a comprarle Huequi Para esta hueona A la mierda Ya saben que Voy a hacer Una cámara rápida Haciendo a esa hueá Debiendo al pueblo A comprar hueá ¿No le puedo comprar Hueá a la tipa O no? Pero es que Primero que nada La tipa pega un Pega una cagada Resiste una cagada Y lo único que me queda Una rare card Por comprarlo Lo único que no sé Si ese pueblo Ahora que tengo desbloqueado Alguien Puedo o no Comprarle Equipo nuevo Quizá Lo prudente Es avanzar Nomás Y por supuesto No veo ni una mierda Acá hueá Ya Voy a avanzar Nomás Y con algo Suerte Puta la hueá Estaba cerrado ahí Pobre acero Con algo de suerte El siguiente pueblo Puedo comprar Todo lo que yo quiera Bueno Así que vamos a Gelearnos Nomás Ojalá Bien 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 Le puedo Me pegó Me pegó a mí Técnicamente No, no, no Tú no Tú no pegas Tú geleas No Es como el robotito Del Que sale Enric Amor Es como ¿Cuál es mi función? Tú geleas Oh, Dios Bienvenido al club Mierda Es por arriba o por abajo Yo voy a ir por arriba Quizás Capaz que era el peor camino Que voy a haber tomado Bueno Tienes punta de experiencia Bien Sí Por fin Por fin Ahora las peleas No valen caca Pero ahora Se reparte De forma igual O no Golpe de miedo Pobre La experiencia Se reparte De forma igual O no Gané Cuatro experiencias Si tan solo Me hubiera dicho La weá Que hay acá A ver Encontraste una Fuente de salud Quizás algo de agua Pueda salar tus heridas Ah, puedo guardar Perfecto Maravilloso Ahora si tan solo No me comiera Tanta batalla Weá Ahora aquí Gano con la experiencia O sea ¿Cuánto? El cirio lejos subió Del nivel 2 Su ataque Ha aumentado Acae 10 Ha aumentado Nivel 2 Y su defensa Ha sido Incrementada Puta Yo quería más Más daño No puedo romper ahí Claramente Falta una bomba Que seguramente Va a desbloquear Por acá Ah, bueno Tuviste Algo pasó En algún lado Pero Ok Pero ¿Dónde? Y ahí Tú eres la bomba Escaven Una carta nueva Madre mía Porque no quería Ya me están atacando Que paja Cómo fallé Conchetomadre Cómo los dos fallaron Qué verga Que mierda La pulea Bueno Y me queda Todo el otro lado Por explorar No quiero irme De esta cueva Mugrosa Sin antes de explorar Porque supongo Que se abrió acá ¿O no? Sí, claramente Se abrió ahí Pero vamos a explorar El otro lado No quiero más No quiero más Por favor No quiero más peleos O sea Bien por mí Gano plata Pero no No es una gracia A ver Ya Cuatro experiencias Cuatro experiencias Esto me demuestra Que quizá En el canal No es muy prudente Para mí Jugar esta clase De juego Estrella Una estrella Mugrosa Que no pedí ¿Puedo pasar por aquí? No Y creo que Había una parte En el camino Que se bifurcaba Así que tengo que Explorar esa hueá También Peleale No Bueno Ha subido Un nivel 3 Tengo más defensa Y Caerys Tiene más magia Perfecto ¿En qué momento Los enemigos Se vuelven Demasiados Terrorizados Para atacarnos O eso No pasa aquí Caerys Quiero ver Tu magia Por favor Peleame Bacán Buena Es como Tener una fuente Portátil Me ha agradecido Con tener a Caerys En mi team Este era el mismo Camino Acabo de mandarme Ese cagazo De darme Esta vuelta El sonido De las peleas De las caerys Deletea Por favor No Deleteaste Un carajo Pero no importa Bueno Tengo tanto Que lo más Que llegue Me compre La tonta Me compre La tonta Armadura La tonta La tonta Todo así Al toque ¿Qué está weá? No veo ni un carajo Weón Como que esta es la Puta Puta weón Deleteo Estas weas Chicas Mejor Se nos Deletea Bien 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 Caer esto Como soporte No deberías Tener una habilidad Que se llame Dormir O algo así Buena ¿Qué está weá? Desperte El guardián Del cristal El fantasma De Kefka Kefka Este gigante Se ve Poderoso Es el Él era El guardián Del cristal Por muchos Siglos Centro Dice siglos ¿No? ¿No? Como que sí Caeris Caeris dice Pero parece que Ha sido Corrupto Por algún Poder malvado Probablemente El mismo Poder malvado Ha atacado Mi Hogar Mi casa Mi ciudad De donde vengo Básicamente Saquemos los cristales Que necesitamos Para pelear Para Necesitamos Para pelear Esta pelea Suena como Un gran plan Perfecto Parto yo Supongo Así que Ojalá tuviera Más habilidades Pero solo Puedo pegar Un rechazo Ya Pegué El rechazo Estuviste Desbloqueaste Un boss animado Ahora parece Mucho más peligroso Si En cierto modo A ver La animación Se ve Más peligroso Homero Chachazo Que we Pero Si no lejos Se aguanta No más Dale No más 16 Magia Por favor Gelea A todos Y tú Si no lejos Por favor Tienes que Delegar Ese Chancho Culeado No puedo Pegarlo Si Falle Obviamente Phantom Counter ¿Por qué no está La opción De pasar El turno Viejo Uy Ya Por favor Pelea nomás 25 Ojalá Supiera Cuánta vida Tengo We Ya tú Ya tú Vaya Gelear No más Tú no tienes que Hacer nada más Caeris Bueno Lo cierto Pero Tu misión Es solamente Ser esa We Caeris Geleate Por favor Con el Culeado Me caga De pegar Todo lo que Me geleo Así que De a 27 A 45 Me geleo 18 Por favor Kafka Pégame a mí Ítems Poción No quiero hacer Nada Loco Ya Pero voy a gastar La poción En esta Bueno Ahí tú Caeris Ya Voy a hacer Si me puedo terminar De gelear Nomás No Caeris Tiene Máxima 70 Pensé que tenía Más La voy a Charchar Con razón Caeris Vale Callar Por ese Sentido Uy Tíguero Qué wea Viejo 18 El El Culeo Pesado Qué wea Ya Estamos Acerca La vida Max Bien Ganamos Bueno Ganamos 400 Gliss Y 20 De experiencia Subí De nivel Y tengo Más Vida Ahora Y Caeris Tiene Más Vida Ahora Perfect Y Yo Bueno Ahora Tengo El Poder De Cristal Activado Tienes Modelo 3D Ahora Tienes Toda Una Dimensión Ahora Tienes Toda Una Tercera Dimensión Dice Puedo Hablarte Le puedo Hablar El Poder Del Cristal Es Increíble Ahora Siento Que Puedo Luchar El El Mal Que Amenaza Mi Ciudad Mi Villa Ahora Tenemos Que Cruzar Las Minas De Noria Para Llegar A Eso O sea La Ciudad De Esta Buena Gracias Por Ayudarme No se te ocurra Abandonarme Ahora Mi Jeleo Portátil Eres Mi Héroe Dice Podemos No hay Ni Un Secreto En Esta Buena En Estos Back Rooms Culeos Que Me Mandaron Bueno Vámonos Nomás We Está Más Feo Que Lo Oye Ese Eldale Bale Que Hay acá A ver Ahora Tiene Música 16 Beat Wow La Música También Está Evolucionando Que Clase Juego Culeado Este Buen Que Hay que Ver Tienes Corazones Ahora Vida Ahora No Vas A No Te Vas A Morir De Un Puro Shot Bueno Me Alegra Saber Que Puedo Morir Todo Pero No Era Tan Malo Para La We Que Hay que Haber Un Cofrecito Escondido No Puedo Pasar No Todavía No Puedo Pasar Así Entre Medio De Las We Así Que Estrella Estrella Que Carta Zumba Bueno No se Para que Mierda Siren Las Cartas Y Ojalá Poder Alejar Esta We Ya Muere Estas Murcielas Ojalá Tropearan Algo Este juego Lo único Que le falta A esa We Supongo Que Imitar Un Poco El Ligo Dale Con Dios Ven Ven Obserla Que Y Un Par De Bombas Bueno No se Que Escondida Tanta Tanta We Ahí Abajo Chucha No se Que Escondida Tanta We Entre Los Arbustos Pero Bueno Servida Igual No Me Puedo Echar Esa We Ah Pero Puedo Dar La Vuelta Por Aca Que Tiene Esto Eh Carta Para Que Quiero Las Cartas We Quiero Saber Para Que Sirven Las Putas Cartas Quiero Una Hasta Donde Estuve Adelante Digo Donde Comencé El Juego Porque Ese Juego Había Un sector Que Podía Destruir Con Bombas Que No Podía Pasar Todavía Puedo Si Que Momento Mejor En el Menú Estoy Mego Perdido Hay Algo Arriba Que No Explore O Si No Se Si La Falta De Mapa Me Confunde En este Como Lo 3D Me enreda Un poco Pero Ya Creo Que Explore Todo Por Allá Voy A Confiar En Que Lo Hice Bien Me Llega A Falta Algo Ya Me Pueden Gritar Por Los Comentarios Pero Bueno Te No Tampoco Se Se Si Si Un Puro Jardineando Acá Enve De estar Avanzando En Mi ¿saben qué pasa? porque hago esta hueá de jardinear todas estas hueás que veo por un puro motivo que se llama que puede ser que como en el Locaring of Time te pite ahí un arbusto pensé que había algo en el piso te pite ahí un arbusto de pronto ese arbusto tiene un hoyo y en ese hoyo tiene una cueva y en esa cueva encontraré una submisión que de pronto es bacal así que por eso estoy haciendo la hueá no crean que estoy como puro jardineando gratis ya va a pasar para acá atravesaste la piedra de las dimensiones siempre he sido tan pequeña tú estás muy atrás en el camino este es donde estábamos antes o no, este es el comienzo este es el comienzo ¿dónde estábamos? ¿qué pasó? la villa es de la loca no sé, puedo volver pero no tengo nada nuevo pues sí ¿qué tengo nuevo? nada pues no he podido primero que nada no tengo bombas así que supongo que corresponde ir supongo que puedo corresponde ir a la villa ¿no? creo que está como raro el camino está como nuevo y a la vez no ahora me hace daño no me hacen daño pero puedo pegarlo no tampoco ojalá pudiera lootear manzana ya el mapa en sí está igual como estaba me sigue me sigue tripeando un poco esta weá de cámara me gustaría que estuviera un poquitito más lejos esta es la weá que no voy a pasar ahhh ahhh qué hay acá tienes vida bonus ahora los monstruos votarán para recuperar tu tu vida ¿qué tiene esta weá? animación de la weá ¿cierto? tienes cámara zoom ahora te ves muy genial cuando obtienes un ítem no, no me veo genial weá nunca en ningún juego de Legends of Zelda se ve genial esa weá es una mentira weá era una vil mentira de verdad me tengo que comer una animación de 7 segundos para decir que encontré una ropa weá discrebo la weá lo cierto soy algún buen fanboy de del juego pero la animación culea weá ojalá hubiera una opción de desactivarla weá ojalá fuera todo igual de cortita como en el ¿cómo se llama el de este de Legends of Zelda donde te transformas en zorrito? Twilight Princess esa weá onda patea en el cofre y tenis la rubia al toque bueno si nada de agacharte y revisar que tenis la weá weá que me dio aquí una estrella de mierda que todavía no se para qué carajo sirve no puedo pasar por aquí algo el culeado el weá no es tan gordo para no pasar weá esto weá recién me boté una vida weá y aquí tú bueno otro más weá otro que quiere morir y tú que estás tú texturas 3D weón ahora dice como pintura más dibujada más bonita las minas de Noria solo están al sur de aquí si queremos ir tenemos que llegar a mi ciudad espero que todos estén bien por favor apúrate mi héroe ay guacha por qué tengo que ayudarte primero que nada no me gusta ayudar a nadie ya estamos con la misión que me vas a dar otra estrella de porquería que no quería yo quiero mejorar mi equipo no es mucho pedir si weón aparentemente este juego no pensó en esa weá que pensé yo quizás estoy hilando muy fino weón de que puede haber un agujero secreto en una de estas cuestiones probablemente en las piedras y este esa weá pero bueno vamos nomás donde conche tu madre estamos supongo que este es el único camino tiene su mundo del mapa 3D ahora el mundo ya no es plano me alegra pero cuando puedo alejar el mapa supongo que la weá o no las minas de noria no sé si quiero estar aquí ahora que esto no es punto guardado o no esta weá no sé si quiero activarla supongo que me va a hacer saben que ya sé voy a anticiparla por favor vean si anticipo o no apuesto que este es el cofre de lo enemigo las minas están abiertas ahora puede explorar las minas noria hay algo bueno acá algo me dice parece que algo me dice que este camino es peligroso y ahí que tiene el socio en este ya no me atacan la puerta se ve cerrada y parecería que tengo como que me está hablando este weón del murciélago se congeló todo aquí pensamos encontrar un lugar para abrirla cuento contigo madre maldito no no puedo acceder ahí y no puedo romper estas cuestiones bueno cuando puedo romper las cosas ahora puedo romper la weá puta weón me dio una cagada de basura weón sale mierda que tiene esto pressure plates bueno son placas de presión nomás supongo que no es exactamente knockfort no tiene tiempo la weá supongo sería muy concha de tu madre que tuviera tiempo vámonos 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 bueno no se me quedó nada atrás supongo así que se activó esto no todavía no que tienes tú cualquier obligatorio wow dice tienes un mago rojo tienes su habilidad de quemar secar tu ropa bueno que carajo sería un desbloqueable bueno filo la cosa es que el culiao me va a seguir todo el rato ahí no pensé que había una hueá secreta ahí tienes una pieza de una trampa una habitación trampa eso me dijo culiao buena buena una llave supongo adivina para qué se usará dice la hueá claramente va a estar hueá voy a cerrar hueá hueá buena hay bastante esta hueá de pa se puede ver algo bajo el agua aquí debe haber otro mecanismo cerca increíble sabiduría hueona me encantaste hueón como te llamas y se me olvidó que concha tu madre feliz culiao hueón muere 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 eh de nuevo tú tuviste desbloqueaste algo pasó en algo en algún lado de nuevo dijo claramente se activó una pura una pura parte hueón que tienes tú profesor no mace eh tip siempre anda a la izquierda o fue por la derecha y acá no hay ni una hueá bueno hagámosle caso vamos primero por toda la izquierda que sea posible me falta una llave la concha de tu madre hueón que paja puta la hueá era por el otro lado no debe haberle hecho caso a ese hueón está lleno de murciélagos para barear hueón sal los murciélagos de mierda hueón a ver como es la hueá se veía mierda esta es la llave supongo hueón animación de mierda si no la quiero ver hueón ya tengo la llave perfecto ahora quiero ver que hay para acá atrás hueón algo bueno por favor una estrella una estrella de parquería de rano quiero la estrella no sé para qué me sirve si tan solo supiera para qué me sirve la estrella verían algo de emoción en mí hueón pero no no quiero esa estrella bueno supongo que puedo ir por acá ahora y desbloquear esta basura o no perfecto sale para allá mierda sale para allá sale para allá sale para allá con chatubare sale hay otro culiao no sé es que voy a emitirlo no hay algo bueno ahí no por acá acá escuchable block sale para allá chancho culiao mira me está bloqueando el culiao sale para allá me está bloqueando el camino mira el culiao blande hueón el culiao infeliz hueón ojalá no que hubiera desbloqueado la guada de la animación me cargan son horribles hueón lees para acá pum por cielo maldito bueno que más me falta me falta esta que animación de verdad no es necesaria la hueá os juro que vive algo arriba lo sé todo estoy imaginando hueás claramente que hay acá nada un corazoncito no no navita se atrapa cierto chancho culiao que pega duro que hueá que puta el culiao culiao sale para allá mierda cuando cuando tengo la habilidad de bloquear cuando está la habilidad de parry hueón cuando está la habilidad de girar hueón jugo culiao tuviste alta definición de interfaz ahora fuera eso el bonito pixelado en interfaz interfaz hueón cual es interfaz me gustaba la interfaz pixelada hueón devuélvanme la hueá mejor había un montón de monstruos en la habitación previa espero que no estés muy herido lo siento si no te puedo ayudar mucho en la pelea claramente no me ayudó hay más cuando teníamos peleas en base a turno hueón por favor al menos por lo menos déjame sanar tus heridas ay gracias pochoro y este culiao tiene casco ah un hoyo para lidiar enemigos inmortales dice yo me quiero mandar al carajo a ver uno de los dos es una munición peligrosa derecha o izquierda dice bueno voy por la izquierda puedo bloquear las dos hueá concha las dos eran igual de malas hueón estamos culiados hueón sale hueón chancho culiado carabera de mierda hueón y encima esta hueón se fue para acá salve ya sale de acá mierda sale de acá mierda sale de acá hueón déjame mierda déjame pasar carros qué hay acá concha tu madre trampas con viento pero hueón qué injusto pasan tres uno dos tres perfecto solamente había que hacer un leve timing voy a empujar esta hueá no no voy a empujar esa hueá dale vaya mierda está si pade con el enemigo pero no no me interesa ahora eh pull le de ah no he hecho tomar el honestado a la hueá cierto maravilloso maravilloso puzzle hueón ninguna dificultad del portón buque hueón no pocha no no susígate abrí la hueá menos hueón una llave genial llave de mía porque no quería hueón ah bueno antes que me ha persigido no oh bueno no me hizo nada bien un puesto guardado hueón hueón que hay acá a ver tienes lava ahora no esta no te va a transformar en obsidiana hueón gracias genial hueón vamos a guardar no más mi punto de guardado increíble hueón yo creo que va a terminar este capítulo de acá de Evoland hicimos demasiados avances partiendo porque primero desbloqueamos movernos a la derecha luego a la izquierda luego arriba luego abajo luego atacamos luego podemos romper luego podemos conversar un montón de desbloquea hoy día hueón y muchos sin sentido y muchos divertidos y otros bastante necesarios como evento de abrir cofre hueón yo sé que quizás esto podría traer un montón de debate pero hueón que animación más necesaria del cofre hueón realmente no me interesa hacer animación en el Legend of Zelda hueón me carga pero hueón ojalá le haya gustado Evoland yo creo que vamos a dejarla en el título sí volvamos al título y despidámonos allá como corresponde con con ese titulazo de Evoland con el Evo Morales Land Bolivia Bolivia básicamente el juego debería ponerle así al título Bolivia nada más Evoland qué edición legendaria qué tiene de legendaria qué tiene de legendaria este juego no lo sé pero la pasé bien jugando a Evoland créanme que voy a terminar este juego quiero ver qué pasa al final si la hueá se vuelve una especie de 3D más más tipo Playstation 2 o avanzamos un 3D tipo el último RPG que jugué Xenoblade de un RPG o no yo creo que sí creo que bueno ese fue el último RPG supongo no sé muy bueno para la hueá nunca me llamó mucho la atención pero Evoland me tincaba hace rato lo tenía en Steam porque se veía pixeleado al inicio y dije ya me llamó la atención no pensé que te iba a tomar este turno tan extraño de ir avanzando pero la base bien así que vamos a despedirlo acá y nos vamos a ver en el siguiente capítulo porque realmente voy a grabar el otro casi al toque porque realmente está divertido este juego y lo estoy pasando bien así que nos vemos en otra ocasión en otro momento y en otro capítulo de Evoland adiós